Tú me has transformado Mis tinieblas en tu luz Tú que has transformado Mis derrotas en victoria Tú que has transformado Mi tristeza en tu sonrisa A ti, principio de la vida Y final de la muerte Yo entrego mi vida Tú que has transformado Mis tinieblas en tu luz Tú que has transformado Mis derrotas en victoria Tú que has transformado Mi tristeza en tu sonrisa A ti, principio de la vida Y final de la muerte Yo entrego mi vida Es porque tú te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad Te has hecho realidad En mi vida En mi vida Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad En mi vida En mi vida Te has hecho realidad Te has hecho realidad En mi vida En mi vida En mi vida Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad Realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad de Jesús, te has hecho realidad en mi vida. Tú te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad. Tú te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad. Jesús.